DJ Bravo Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese cuero, besame la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Besame la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Suscríbete! 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 Mira como luce esa nena Se luce al bailar Sobre todas sus caderas Pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me de enamorar Con esa sonrisa tierna Existe el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar Sobre todas sus caderas Pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me de enamorar Con esa sonrisa tierna Existe el lugar Es hermosa ¡Qué linda es! Tiene el cuerpo de ti Y me va a la tensión Es hermosa ¡Qué linda es! Linda, linda, linda Linda, linda, eh, eh, eh ¡Toma, mía! ¡Pequena! ¡Echate, paja! Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa ¡Pequena! ¡Echate, paja! Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Sería tu sonrisa En tu cara veo cosas Yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y pierna No dejo de imaginar No dejes de sonreír Yo no me doy por favor Esa sonrisa hermosa Esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa Esa te quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Sería tu sonrisa Sería tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Sería tu sonrisa Tu sonrisa Eh, eh, eh Sonríe mi bonita No te me pongas triste Alegra tú mi vida Empieza a sonreírte En mi mente me adivino Esa sonrisa Mientras más sonríes Más conmigo te amo Mientras más sonríes Más conmigo te amo Algo en tu cara me fascina Me da vida Sería tu sonrisa Sería tu sonrisa Sería tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Sería tu sonrisa Sería tu sonrisa Más conmigo te amo No me digas que no Que no me quieres, ay no me digas que no Que no me quieres, porque si tú no me quieres Yo por ti me muero, porque si tú no me quieres Yo por ti me muero ¡Qué maquina! Que no me digas que no Que no me quieres, que no me digas que no Que no me quieres, porque si tú no me quieres Yo por ti me muero, porque si tú no me quieres Yo por ti me muero, con esa cara de baile te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo No te digas que no, porque me duele, porque me duele, porque me duele Súbeme, la bandida Para que no se va, por frente Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel, se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos, se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello, se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo Con esa cara de ángel, se ve tan sensual Con esa cara de ángel, se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos, se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello, se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo No te digas que no, porque me duele, porque me duele, porque me duele Tengo una muchachita que está bien buena Es como flora hermosa con su melena Tiene los ojos grandes, con verdes pitos Y una carita tierna y su linda es fiel Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita también y linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón, para ti se enteró Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita también y linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón, para ti se enteró Súbete, la máquina Tengo una morena que me tiene loco Con sus ojos negros, que son bien preciosos Que con mi morena, yo no como cuentos Cuando ella me abraza, me pongo contento Ven, 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 morena, ven, ven, ven Óyeme morena, ven, 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 te quiero Ven, 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 mi tieta Ven, 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 morena, ven, ven Óyeme morena, ven, 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 te quiero Ven, ven, ven Cuando estoy con ella, me siento orgulloso Y es que con su cuerpo, yo me vuelvo loco Con su cara bella, y su caminar Y con sus caderas, yo me pongo a temblar Ven, 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 morena, ven, ven, ven Ven, 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 te quiero, ven, vense Ven, 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 ven Ven, 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 morena, ven, ven, ven Ven, 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 te quiero, ven, ven Ven, 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 ve Ven, 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 let me rock your piece till the days it dawn You got me goin' crazy and you got me goin' wild Y when you really like it, precious Now let's pop them awake and we can't Robot And when you shake it baby, I can see your respect I know you're gonna like it and I want you To all my ladies in the house and you sweet Cuando estoy con ella, estoy nervioso Y es que mi morena, ay me pone loco Cuando estoy con ella, estoy nervioso Y es que mi morena, ay me pone loco Me gusta todo lo que quiere ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si la tengo tan cerca, me gusta Se me hace agüita la boca Y es, y es, y es, y es Hey, hey Aguena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Te dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar contigo Y ahora estoy pagando mi condena 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 Y me voy Y te voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo al volvernos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empaña nuestro amor ¡Sí! ¡Eh, sí! Vengo un dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen ¡Es verdad! Tengo un dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me detiene de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen ¡Es verdad! Jesús me dijo Ya lo ves Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen ¡Oh, oh, oh, yeah! DJ Bravo Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Te cuelan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te cuelan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío No hago más nada que extrañar mi corazón Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Mas va todas tenerte Paso en pedazos Solo te cuelan en pedazos Ya no aguanto esta nabila vez no hubo una otra Para que caiga como una condena Já no aguanto esta nabila Lo quoo scores A veces la que te cuelan en pedazos 셔 por military Ko o condena hace jes Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise en un día te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otras no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo con muerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar atención Y pasas de largo como sin nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar con atención Y pasas de largo como sin nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Y entrégame tu corazón No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida, te dice Mis chulerías te hablan Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice Que tu eres todo te habla Que me perdones te dice Que no lo vuelve a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatar el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la compro tu novia y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la compro tu novia y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación Fue señalado Por corrupción Por corrupción Un hombre serio Intelectual Ahora resulta Controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón Mientras más tenía Más quería y quería Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitar la plata Porque el cifo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, brotes Por dinero Vandana diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero, ¿qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una maldita herencia ¡Dinero! Que a la tumba No te lo llevas Quien en tu caja Lo va a meter ¡Ah! Como quiera lo deja ¡Sí! Pero, aún así Con la plata Baila el mono La sensación del momento El paso del modo Macho El baile es muy moderno Que le gusta todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo invitan ¡Ah! 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 Y los muchachos lo bailan ¡Ah! 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y las muchachas lo invitan ¡Ah! 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 Y los muchachos lo bailan ¡Ah! 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito Dale una vueltecita Brillando la baldoza Y abajito se siente Sua, sua, sua ¡Ah! 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 Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El baile del suazua Un baile de maravilla El baile del suazua Un baile de maravilla Menea la cintura como la prima mía Date otra vueltecita Brillando bien la pista Y abajito se siente Sua, sua, sua ¡Ay caramba! Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Te dije que este es el baile del Sua, sua Sua, sua Sua, sua, su amigo Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Y un chomper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico, simpático Espléndido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale dar Ella prefiere un tipo rico Aunque de amor que de amor no le den Que mi amor es puro y real Que mi amor es digno y puro La tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es En mi bolsillo No hay pesos para contar Compadre Solo por querer pasarme de lindo y de bello Compadre Tres novias conseguí Muy lindas bodas Yo me creía ser por ello El papi del mundo Vienenla a las tres Vuelves a la las tres Y aparición a las tres Y gozarla a las tres De pronto todo cambió Pues una se enteró Y a las otra aviso Y quedé Solo y sin nada Compadre ¿Qué me dice usted? Con tres novias yo no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Para así no fracasar Con tres novias yo no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Solo estás por Agayú Por Agayú Como dice el plan El que mucho va que a poco aprieta Solo y sin nada Solo y sin nada Y ahora solo estás Solo y sin nada Solo y sin nada Y eso si no estás Solo y sin nada Solo y sin nada Búscate aunque sea Una fan que no le vence Ni un mosquito por ahí Música Música ¡Gracias por ver! Soy un muchacho triste, sin tu cariño Que va buscando olvido, por no llorar Si el tiempo da razones, yo a ti te pido Que me dejes quererte hasta la muerte Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Música Levanta la bandera Para, 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 para Tag no sal, tag no sal Olha, olha, nada, troco aqui, toma Porque, tal, aqui, toma Música 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 Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan, que le den Música 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 Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Ella hacía muy sencilla, ella hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las 16, hasta las 16 Música Música Conocí una mujer, que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se ha noto un virao, se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao, se ha noto un virao Esa mujer, se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Tiene unas piernas, que son de lo último Ritmo sensual, en su forma de bailar Brinca y salta, y como se menea Sus movimientos, ay, me tiene loco Se ha noto un virao, se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Se ha noto un virao Esa mujer Se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Esa mujer Son su teca de papa Damos el pagarada papa Es el mambo Pagarada papa Pagarada papa Pagarada papa Tú y yo Con tanto que te busque Y por fin te encontre Yo te brindare Mi querer 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 Conmigo baby, tu cuquito acabando